¡El Refugio Moruscote! ¡Bien! ¡Suscríbete a este canal de YouTube! ¡Dale la campanita! Gracias por estar con nosotros. Ahí está la caja de comentarios. ¡Bumba! Señores, hay mucho de que hablar. Mucho, mucho, mucho. ¡Y aquí Fontana y Maripilli se toca hoy! ¡No da el caso! ¡Ay, mi madre! ¡Y aquí Fontana y Maripilli! ahí está la atención pegado el refugio pegado el refugio para el mundo a la gente le gusta el intro de yo-yo yo-yo Ferraz la gente lo baila oye a mí me han enviado videos de nenes de 5 o 4 años brincando en el mueble cantando la canción y todo eso ay pues porque no te vas pa' atención atención ay necia eres por ti porque tú te vas a bailar no es por ti nena tú te vas a ser sapo tú te vas a ser sapo como tú le decías yo-yo esta tipa tiene que va a ser sapo yo-yo no le hagas eso es que ella la que está molestando ya te sale la pollina te sale la pollina vamos a ver yo-yo lo que pasa es que oye y no solamente del intro de mí sino también de papá Molo y de papá Lee claro y Pamela que también es parte del corillo ya menciona a mí menciona a mí menciona a mí esa es la que hay ya la mencionaron ustedes muy bien esa es la que ponme atención ahí está la atención ahí está la atención ahí está la atención pegado el refugio desde PR para el mundo suscríbete a este canal de YouTube Molusco TV dale a la campanita ahí está la caja de comentarios dale like el contenido siempre es importante tu like nos ayuda a distribuir mejor el mismo chico que fácil que fácil chico que fácil predecibles si muy muy predecibles muy predecibles muy 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 yo yo fue randameros titulares papiche oye papá Molo Pamela y Ali Maripili visita el programa donde elabora Jackie Fontanes que nervio que ocurrió te vas a enterar hoy aquí en el refugio la cara de panqueño Pamela que jocosa yo tengo que profundizar en cuanto a ese tema porque es que no nos han dado break incluso la gente esperaba ese contenido el lunes que te pasa escuchándote papi es como un freno para mí para darte el ver y hablar pero ¿quién frena así? ¿quién frena así? yo ese soy yo yo hago esas cosas ustedes hacen sus cosas también yo no los critico ni menciono nada de eso ¿qué más te va? ¿qué más te va? Joji bueno nada esa es la que vamos a estar hablando de eso hoy aquí así que pendiente que eso es lo que quiere escuchar el coro de peje Joji ¿qué más tenemos? hoy también venimos hablando oye esto de casu espérate espérate al igualito al igualito dile mamela no 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 mamela se quiere morir se quiere irle aquí ahora mismo ahora mira que nada la vena bruta la vena la vena la vena de la frente bruta mamela hoy está pagando todo lo que realmente ella más adentro está en un programa de televisión tú sabes todo hablamos de eso en breve ¿qué más tenemos Joji? oye también venimos hablando que salpa afuera se ha formado con esto de casu y no jodas papá ¿qué te pasa? algo increíble papá mira yo jurado yo no esperaba eso no ni yo tampoco papá ni yo tampoco que tú te tragaste no nada yo haciendo va haciendo mueca mucha mueca mucha mierda pero lo que pasa es que no sabía eso la gente la cogió por sorpresa recuerda que ellos tuvieron un bebé hace poco recientemente bueno pero también eso fue bastante rapidito todo bien rapidito bien rapidito verdad como que si nada pero vamos ayer dejamos ese tema a mitad de la gente en los comentarios poniendo mira ven acá ustedes anuncian temas que no salen pues tienen toda la razón fue culpa de ellos Ferran que no lo puso al final tanto que tú lo defiendes mira cómo lo tiran en medio no 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 oye pero cuando estábamos en radio teníamos el chisme chicle de la semana que los tiraba lo que pasa acá y él oye se nos fue el tiempo hablando de otras cosas y no pudimos hablar sobre esto pero hoy si hice el trabajo nena pero en otros temas si lo hice ya está haciendo esa monería ya esa monería ya esa monería lo hiciste esta secre mujer anclada trabaja un día con Greta Rivera y secre anclada está trabajando en telemundo y ya está hablando y todo esto sale con Roberto corte en televisión y ya secre mujer anclada dando las noticias y yo adelanto ya yo yo no te agites con Peri también papi también vamos contigo oye también venimos hablando el cantante colombiano Ryan Castro que ganó una demanda millonaria contra su ex manejo tenemos todos los detalles también hoy en el refugio oye uno que está bien caliente papá quien es que lleva tiempo pero ahora está más caliente Pidiri papá se dice que ya en cualquier momento vienen las acusaciones vienen los federales y todo eso ya la tenemos aquí en los estudios ya el mito se integra con nosotros acá dentro del refugio tenemos todos los detalles así que ya tú sabes hoy tenemos un contenido otro nivel por eso tienes que darle like a este contenido y obviamente ahí está la caja de comentarios que te pasa oye papá molu papá la yali sabes que maripili visitó el programa donde elabora Jackie Fontanes papá ella está de media tour y llegó el día llegó el momento donde ella tenía que ir al programa donde elabora Jackie Fontanes que como muchos saben después de que la barrió en la entrevista de Molusco sí bueno eso el mundo está hablando de esto todos los medios han cubierto esto papá Lee mira vamos a hacer una cosa para los que no saben yo necesito que ustedes me crean no no yo necesito que ustedes me crean porque hay gente que piensa que yo le pregunté de Jackie Fontanes para que ocurriera eso y genuin fui muy iluso fui muy iluso porque pensé que maripili iba a entender lo que Jackie Fontanes dijo un día cubriendo a Pamela aquí en el refugio tenemos incluso lo que dijo Jackie Fontanes en el refugio primero para luego pasar lo que dijo maripili pero ella lo vio maripili lo pudo ver o tocó de oído se lo dijeron mira furana dijo esto lo que iba a perder entiendo que maripili nuestro nuestra bandera nuestro huracán boricua tocó de oído porque recuerda que ella bueno pero no puedes asegurar eso porque no lo sabes no no pero pero entiendo que fuera de cámara ella ella no lo había visto entonces pero pero como tú despodrigas contra alguien que supuestamente dijo te vas a dar cuenta porque vamos a ver primero lo que dijo Jackie Fontanes aquí hace escasamente una semana en el refugio de Molusco TV cubriendo a Spammy adelante antes que te tengas que ir porque sé que te tienes que ir quiero que digas uno lo que dijo Pamela esta mañana y obviamente el mensaje que envío y también antes de que te vaya cuáles son tus pronósticos esta noche y por qué entiendes que es lo que va a estar ocurriendo y el orden cronológico o sea el orden de que cómo te entiendes que va a quedar la contienda dentro de la casa de los famosos según tú y lo que has visto ok vamos a empezar por ahí entiendo que esto va a terminar de esta forma el top 3 yo entiendo que 3, 2 y 1 exacto quien gana la competencia es Rome te explico por qué no porque yo no vaya a Maripilli le voy a explicar por qué hay que ser honesto uno no tiene que correr con la del mundo Rome es mexicano Rome es un influencer de fitness y todo este tipo de cosas es un muchacho good looking guapísimo guapísimo que a nivel comercial y para la cadena sería un buen producto sí es guapo es guapísimo es guapo es guapísimo está bueno está bueno es guapo eso te relanme mami te relanme no 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 con control con control con control con control pero se relanme el punto es que sería un buen producto para la cadena para utilizarlo como animador como actor eso es lo que yo entiendo Maripilli en un segundo lugar y no porque no merezca el primero sino porque ustedes han visto la tendencia de los reality shows y todo este tipo de cosas que cuando gana un boricua al año siguiente es bien difícil que repita otro boricua es bien complicado y no porque no tengan la capacidad sino por términos de negocios ahí está es bien importante eso está bien explicado ahí bien explicado arriba abajo hay unas palabras que ya utilizo que son bien claves para el análisis de esto no es porque yo no vaya a ella una la otra no es que ella no tenga la capacidad y simplemente fue una opinión una dinámica que realmente ocurrió en el Maripilli en la fiebre de Maripilli es que si tú te ibas en contra de la línea te atacaban a manzalda te atacaban a manzalda tú no puedes dar tu opinión genuina si tu opinión básicamente era que la casa de los famosos era una basura te atacaban si tu opinión era que realmente Maripilli no muchacho olvídate de eso eso no sirve te atacaban no había una manera incluso tú decías bueno en verdad yo creo que Maripilli gane te atacaban es una cosa que no había o sea incluso muchas veces sabes que yo no me voy a meter en ese mierdero porque yo no quiero que me ataquen así exacto entiendes y a Jackie Fontaner le pasó eso le pasó eso la atacaron antes de que incluso Maripilli ganara cuando Maripilli ganó automáticamente buscaron ese video la gente fue a los comentarios de mi cuenta de Instagram de mi fanpage en Facebook o luzco clips en Facebook y empezaron a atacarla incluso el video pone en pantalla el video que no añejó bien porque entonces pues nada obviamente pues ganó Maripilli pero ella tenía también un punto bien bien válido que nosotros lo hablamos aquí también a Lee Warrington ella dijo bueno es que no veo como dos boricuas pueden ganar el corrido eso fue pero es que ese fue el peso yo diría que ese es el peso de la decisión de ella decir esos nombres cuando tú escuchas y tienes comprensión tú entiendes lo que ella dijo claro sí ella fue muy explicativa y dio sus razones y dijo no estoy en contra de Maripilli yo creo también que tenemos el mundo buscando que dos boricuas no ganen de back to back y tal vez este muchacho que le pueden sacar más partidos bla 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 ella lo explicó pero como este país es por fun y a mí me tiene sin pantalones lo que la gente piense de mí lo que me digan no me importa a mí me importa muy pero muy poco aquí es por fun y lo voy a decir y lo voy a repetir a Maripilli la barrían por años ahora es Puerto Rico sweetheart que chévere que bueno que ganó y fue y nos representó y todo lo demás la recibieron perfecto vamos a ver cuánto dura eso porque aquí están velando que tú resbales para masacrarte en el piso para fustigarte vamos a ver cuánto dura ese amor porque la hipocresía no puede ser este país es hipócrita este país es hipócrita ha actuado como un país hipócrita en muchas ocasiones y en esta ocasión es hipócrita entiendo que sí o sea que condenamos el cambio para bien ¿cómo? condenamos el cambio para bien vamos a ver cuánto dura fíjate lo que dije vamos a ver cuánto dura vamos a ver cuánto dura ¿por qué tu comentario Pamela no? bueno porque no podemos seguir con la retórica de la hipocresía porque entonces si la gente cambia para bien no podemos seguir diciéndoles hipócrita no tiene que ver con el cambio para bien lo que pasa es que aquí toda la vida este país los deportistas cuando ganan vamos a buscarlo vamos a él pierde una pelea que se retire toda la vida ha pasado aquí pero ser este país es que el mundo actúa así bueno yo hablo del país donde yo vivo y este país aquí es así en muchas partes del mundo hay cosas que han pasado en Puerto Rico que obviamente con el mundo digital y las redes sociales yo veo que han ocurrido cosas similares en otros países cuando voy a los comentarios los comentarios son los mismos lo único que en el caso por ejemplo ponle que sea en Colombia pues colombianos criticando lo mismo que criticaría un puertorriqueño en cosas similares obviamente uno siempre sí pero espérate espérate hay países donde los deportistas los honran sí verdad aquí los olvidan bueno aquí aquí los olvidan perdóname el mejor ejemplo aquí está Wilfredo Gómez Wilfredo Benítez hay un montón de tipos que eran campeones cayeron en la mala y este país le dio de codo y eso es historia eso está ahí entonces no podemos y no menciono más porque porque son muchos son muchos más pero hermano la falsa y que se supone que pasara que si todo el mundo siguiera odiando a Mari Pili para no ser hipócrita no yo estoy diciendo que odiara a nadie no 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 es que no estoy diciendo que odiara a nadie no te vayas por la tangente porque no he hecho no pero pregunto porque si todo el mundo es hipócrita porque antes la molestaba y ahora no pues entonces que se supone que pasara que no hubiese un cambio esta muchacha cuando fue muy explicativa no pero te estoy preguntando porque este es un país de fond este es un país de fond esta muchacha fue muy explicativa y explicó las cosas pero como ahora todo esto es Mari Pili hay que tirarle al que piense distinto y eso no puede ser así no oye y aquí tampoco tú sabes bueno pues que respeten las opiniones si lo que Pamela quiere decir es el ejemplo que diste de la hipocresía no en específico de lo de Jackie Fontana yo creo que nosotros yo creo que aquí estamos hablando de ahí viene de esta discusión claro viene de ahí pero entonces nos vamos a Puerto Rico es hipócrita bueno pero quien fue quien fue la que le cayó arriba a Jackie Fontana el país bueno pero no todo el mundo opina necesariamente de la misma forma la barrieron en las redes bueno no en el caso de y Mari Pili se montó en la entrevista y le dijo 20 cosas cuando el video salió a Jackie Fontana la gran mayoría la barrió la barrió esa es la verdad cuando Mari Pili la ataca dentro de la entrevista vamos a ver el momento para que la gente tenga todos los elementos de Wisho ahí está la caja de comentarios queremos también leer tu comentario dale like a este refugio de hoy aquí en Molusco TV de TPR vamos a ver el momento cuando yo le pregunto como recibiste esta nominación cuando tuviste todo esto por ejemplo a Jackie Fontana que le cayeron encima mira a Jackie Fontana siempre está diciendo comentarios fuera de lugar porque lo hizo también con Jennifer González en algún momento y lo ha hecho con otras figuras y ella habla y se ahoga en su propia chat ¿entiendes? y entonces es bien difícil porque ella siempre está diciendo comentarios fuera de lugar y se busca las burlas de los demás lo hizo con Jennifer González lo ha hecho con otras modelos y lo hizo conmigo si ella se hubiese metido a la casa de los famosos si perdía y no ganaba y hubiese sido una vergüenza a lo mejor para Puerto Rico porque no tiene nada que mostrar y no tiene es una pena que hable yo así de ella pero imagínate tengo que defenderme de las ocultas sociales de una mujer que qué pena ha compartido conmigo me conoce ve todo lo que he sufrido ahí y en vez de apoyarme como me ha apoyado mi país me viene a decir a mí que yo no voy a ganar a lo mejor si ella a lo mejor hubiese entrado no ganaba anyway Rome Rome todo el mundo lo señalaba de que quien lo llevó a la final fui yo ¿por qué? porque pues él sabe y él lo dice Marí tiene público Marí está conmigo Marí se arregló conmigo y todo el mundo lo estaba atacando diciéndole que se escondió detrás de la falda de Maripil ok ¿por qué me quitaron la parte que es un comentario fuera del lugar y ella se pasa diciendo comentarios de figuras públicas fuera del lugar y es como yo digo si tú dices un comentario entonces atenta a las consecuencias párame el video porque justamente ahí quiero ver la parte cuando ella me para la entrevista y dice que ¿qué me pasa? eso es bien importante para que lo siga porque es bien importante esta o no está este ok adelante ok vamos a verlo yo te voy a atacar y me voy a defender y Maripil cuando se defiende y ataca no 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 es más para atrás te va a arrastrar porque este es más para atrás no porque es más para atrás cuando ella está hablando de lo de Rome ahí mismo era ok era lo de Rome y entonces que ella me pregunta que ¿qué me pasaba? ok ahí estamos buscando estamos haciéndolo si es eso justamente que yo sé diciéndole que se escondió detrás de la rueda de Maripil entonces ¿qué pasa? ¿qué te pasa? me estoy riendo porque hice lo de aquí Fontana por tratarle ¿de qué? de como tirarle un salvavidas y tú cogiste y la masacraste aquí pero no importa al final le diría es tu respuesta no tengo problema no la estoy masacrando estoy diciendo la realidad porque con Jennifer González yo me recuerdo que hace tiempo empezó a hablar cuando ella empezó a bailar reggaetón y todo también dijo un comentario fuera de lugar y ella se pasa diciendo comentarios de figuras públicas fuera de lugar y es como yo digo si tú dices un comentario entonces atente a las consecuencias claro ¿entiendes? entonces yo espero que si ella dice ese comentario no me venga a saludar a mí hipócritamente porque cuando yo digo un comentario de la persona lo estoy diciendo porque es verdad ¿entiendes? no lo digas por decir ni por quererte hacer ni por envidiosa porque desearías tú entrar a la casa de los famosos y estar en mi posición y gracias a Dios pues no entraste porque si no hubiese sido una vergüenza para Puerto Rico y lo repetí me parece maravilloso entonces ¿qué pasa? me estás hablando de los derrubes ay Dios mío tú estás otro yo te voy a decir una cosa y yo la veo de frente y lo mismo que te lo digo a ti se lo digo de frente no yo no tengo la menor duda ella me saluda Puerto Rico no tiene la menor duda ella me viene a saludar y yo digo mami a mí no me vengas a saludar ni me vengas a darme un abrazo ay mi favorita porque así lo hace hablan de ti y me enoja porque eso es no ser real por eso me enoja la gente hipócrita la gente que no es real la gente envidiosa tú no puedes ser así en tu vida porque si no tú no progresas ¿entiendes? yo he progresado en mi vida porque si yo no envidio a nadie trato de hablar mal de nadie ahora si me atacas yo te voy a atacar y me voy a defender y Maripiris cuando se defiende y ataca te va a arrastrar te va a arrastrar porque tú estás señalando a alguien y tú tienes más pecados que esa mujer pero cada vez señala ella dijo que iba a ti no ella no iba a mí bueno ella dijo en el podcast que iba a ti pero que ella entendía que eso podía pasar esa es la verdad ¿y qué es ella? Anita Casandra ¿qué es ella? dime tú predice ella predice el tiempo la bola del tiempo yo no voy a tratar de arreglar esto más vamos a dejarlo ahí vamos a dejarlo ahí vamos a un posicionamiento aquí de una guarda el mercado ella guarda el mercado ahora sé yo que ella guarda el mercado cuando acá ella está prediciendo y dice mira cuando uno es boricua de verdad uno dice yo voy a la galla mía al gallo mío como yo siempre he dicho yo voy a la candidata mía y me importa este un diablo lo que piense la gente y lo que diga yo voy a la mía porque los boricuas somos los que somos pero como siempre hay un boricua que siempre trata de cagarla muy bien yo obviamente yo en el caso mío yo no en el caso mío estás nervioso que tienes el piecito yo me estaba riendo porque honestamente genuinamente Pamela Lee Yoyo y el corrido que nos ve hermano yo no yo no era lo que yo quería provocar honestamente Pamela yo no era lo que yo quería provocar yo no quería provocar eso yo me reía porque ella seguía la insultó tres veces Pamela se acabó el agua se acabó el vaso se acabó tengo una sed insaciable esto es un vasito Pamela quisiera que ese vasito fuera de 600 calores una cisterna una cisterna brava ahí yo no quería que eso ocurriera genuinamente y al final le expliqué mira ella iba a ti yo se lo expliqué ella iba a ti pero como quiera ya ella tenía en su cabecita que Jackie dijo que iba a perder o sea ella no entendía en ese momento que fue una opinión y que Jackie en efecto iba a ella porque Jackie fue clara parece que ella no vio el contenido 100% parece que ella no vio el contenido y vino alguien un alzacola y le dijo mira creo que ella un alcahuete un ayudante o algo que valvín no sabes lo que es un alzacola un alzacola un alzacola que es un alcahuete que palabra quieres que use para que me entiendan hay alcahuete hay alcahuete un alcahuete un alzacola exacto vino un alzacola un alzacola este dijo esto de ti con molusco y ella no no entendió entender otra cosa y vino y barrió y la masacró en tu entrevista en la opinión en la opinión que dio ya que no hubo ataque y no hubo ataque claro que no ella está hablando que si me atacan yo voy a actuar en la defensiva no sé yo siento yo siento que hasta hay algo para mi que pasó algo hay algo viejo hay algo viejo hay algo viejo porque para reaccionar de esa manera entonces saca lo de Jennifer González y está sacando otras cosas que ocurrieron anteriormente que no tienen nada que ver con ella tampoco no no y cuando dice pero quien es ella ni está casando chicos pero porque tampoco puedes admitir una opinión es que es que es que ese es el problema que hay que no o sea todo se reduce al respeto o sea yo no respeto tu opinión yo no respeto la tuya aunque sea diferente a la mía no hay respeto no no lo vale lo que pasa y te condenan cuando tú opinas distinto y te barren cuando opinas distinto ese es el origen de todo esto si pero pasa específicamente de la raíz de todo este asunto pero pasa con fenómenos como este más todavía con fenómenos como el de Maripiri que Maripiri es todo un fenómeno la casa de los famosos es un fenómeno la actitud de la gente ha sido un fenómeno que incluso hasta que se la den esto no pasó el año pasado con Madison no claro que no incluso atacaron a Madison porque el día ¿cómo fue? el día que Maripiri ganó ella puso la foto de que estaba comprometida como tratando de robar Spotlight y Madison no la estaba apoyando a ella tampoco y atacaron a Madison si la atacaron bien fuerte incluso digo la verdad es que el timing está brutal ¿verdad? o sea el día que ganó pues entonces poner la foto de esa o sea que te vas a comprometer ¿cuándo? cuando 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 es que no sabemos cuándo fue que se comprometió y decidió poner la foto ese día es que ahí yo no estoy de acuerdo con la gente porque partimos de partimos de estamos especulando estamos especulativo completamente totalmente o sea que yo no puedo yo creo que puedo seguir apoyando a Maripiri y puedo subir una foto comprometiéndome pero creo que ella no estaba apoyando a Maripiri o sea ella estaba apoyando pero era obligatorio yo no sé si era creo que era Patricia pero era pero tenía que hacerlo ah ya estaba apoyando a Patricia entiendo que sí la verdad es que no me quiero ir de fondillo de que era así pero entiendo que sí ok Maripiri habló de Madison sí Maripiri habló de Madison Maripiri habló de Madison ¿habló bien o no? no 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 ¿no habló bien? no ¿qué dijo? al principio habló mal de Maripiri habló mal de Madison al principio eso mismo que no la estaba apoyando etcétera porque ella pensaba eso es lo que dijo Maripiri que Maripiri dijo que ella pensaba que Maripiri que Madison la estaba apoyando afuera y que cuando salió se dio cuenta de que no ok y pero ve acá no podía no podía apoyar a Patricia yo no sé la relación que tienen ellas recuerda que aquí en Puerto Rico el que apoyara a Patricia también le caían encima y está cabrón lo que pasa es que no sé yo creo que Maripiri sí apoyó a Madison cuando estaba Madison en la casa ok y pues entonces me imagino que ella esperaba que fuera recíproco sí recuerda que Madison entra por Maripiri en aquella versión que va a entrar que Maripiri no quiso entrar porque en aquel momento que lo hablamos en el podcast que ella se va a casar y ambas tienen el mismo pilar que es Carlitos Bermúdez definitivamente esa es la que hay bueno nada ¿qué pasó Yoyiti? porque esto sigue oye esto con un chicle con todo esto este chicle es interesante porque este chicle no lo hablamos el lunes lo quisimos dejar para hoy porque sabíamos que hoy específicamente Maripiri va a tener un media tour por todo Telemundo en los programas locales de PR Telemundo PR ¿verdad Yoyiti? eso es así Papamolu Pamela y Alipa y estuvo hoy en el programa estuvo desde mira tirame la manga de la cisterna Papamela que tiene que tiene que tiene que tiene que tiene que tiene pues ella desde ayer Maripiri desde ayer ha estado visitando diferentes programas fue a Raymond a Raymond y sus amigos estuvo anoche en ese programa hoy pues le tocó otros programas como el programa donde elabora Jackie Fontanes Papamolu junto a Pamela Noah junto a Pamela Noah ¿cómo? eso que también Pamela Noah elabora en el programa hoy día Puerto Rico hoy día Puerto Rico ¿dónde sabías el nombre yo allí? todo si era hoy día no se informa claro que me informa yo sé que era hoy día es que hoy día yo sé que era hoy día pero tenés que esperar cuando yo lo dijera es que quisiste robarte el tiro querés robarte el tiro David yo espero hasta pasado mañana yo espero hasta pasado mañana vete allá vete 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 en ese día ok no me lo digas otra vez que está lo que hice Nacho hay un tema en particular cállate aquí cállate aquí cállate aquí sí ya hay un tema en particular que Pamela quiere ir Jackie Fontanes y Maripilli que son sus dos gallas exactamente ella está un lugar incómodo está en el medio porque recuerda que ella ella es prima hermana de Maripilli ahora y también es prima hermana de Jackie Fontanes que está un momento incómodo ella siente como si sus dos hermanas se estuvieran peleando y no trata de poner la paz no me atrevo a poner la paz en serio Pamela no me atrevo a poner la paz porque mira lo que no me atrevo a poner la paz ok ok cuéntame hoy estuvo pero 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 si lo intenté ok espérate Pamela intentó poner la paz poner la paz entre Jackie Fontanes y Maripilli ok y como carajo lo estabas haciéndolo eso es privado te lo vas a reservar me lo voy a súper reservar ok oye real super real pero por supuesto que yo no o sea por supuesto que no quiero que se estén peleando que haya guerra claro que no pero yo creo que ya no hay peleas simplemente hubo distancia ahora no tú por ahí yo por acá pienso yo la verdadera pandemia distanciamiento la verdadera pandemia pero pero tú crees que Maripilli tiene razón sabiendo lo que dijo Jackie Fontanes ya lo que pregunta más horrible tú le acabas de hacer a Pamela que este es pa'l carajo que pregunta mira la cara Pamela si hay una mujer que se quiere ir ahora de un boca mira cabrón yo he pensado de cómo realmente redacto esta pregunta para Pamela y yo no se la voy a hacer a Pamela porque tú crees que Maripilli tiene razón contestá la pregunta yo la voy a contestar la voy a contestar la voy a contestar en lo que Pamela contesta la pregunta oye en julio repechaje olímpico en julio el Choli se viste de Puerto Rico con el equipo nacional salimos a la cancha en busca de la clasificación de los Juegos Olímpicos París 2024 que es un evento de calidad mundial corillo es el evento de calidad mundial que no se realiza en PR desde hace 50 años o sea repechaje olímpico que viene en equipo de todos lados vienen los verdaderos jugadores pero a otro nivel repechaje olímpico del 2 al 7 de julio en el Coliseo de Puerto Rico o sea en el Chali ser parte de la historia por esto disponerlo en tiquetera.com tiquetera.com y obviamente yo soy de Puerto Rico y apoyo el equipo nacional también como si fuera poco 6, 7, 8 y 9 de este mes de junio que se aproxima por ahí o sea este fin de semana no el próximo fin de semana voy a estar con Burbu en Molusco vs Burbu no te lo puedes perder por nada del mundo te va a morir de la risa Yoyo Ferrande invitado hay dos sorpresas adicionales no te lo puedes perder 6, 7, 8 y 9 de junio en el Coca-Cola me sigo en Molusco vs Burbu así que ya tú sabes se abre la cuarta función que es la del domingo 9 de junio boletos en Molusco.com y el 29 de junio vamos a estar en el Oceola Performing Art Center Oceola Performing Art Center en Kissimmee también los boletos a la mente en Molusco.com Molusco.com para boletos Molusco.com para boletos Ok Ali Warrington quiero que le vuelvas a redactar a decir o hacer la pregunta a Pamela Noah en el caso de lo de Maripilli con Jackie Fontanes que había mucha gente que nos estaba pidiendo que hiciéramos un contenido hablando de esta situación y aquí se lo estamos regalando a Ali Warrington Pamela Noah que horrible ¿Tú entiendes que Maripilli tiene razón al reaccionar de esa forma con Jackie Fontanes por lo que dijo aquí en el refugio? Pues yo te voy a hablar y claro La verdad La verdad es que Más nada Bueno también Ok No pero súper en serio es un vacilón pero súper súper en serio me encantaría me súper encantaría que pudiese que pudiese existir una conversación entre ellas o tú sabes y lograr que puedan que puedan hablar Mira la realidad es que fuera de broma fuera de broma Yo entiendo que yo entiendo que de esta muchacha de Jackie Fontanes no hubo ninguna mala fe cuando estuvo aquí no hubo ninguna mala fe ni le tiró la mala Dios su opinión Para mí pasó algo viejo Para mí pasó algo viejo Para mí que usaste un dedo amarrado Mano yo creo que las cosas pues mano se resuelven hablando yo creo que es más es que yo he tenido situaciones con ambas y ambas de las dos con las dos se ha resuelto hablando así que yo pienso que esa es la forma eso es lo que hay Yo lo que creo es que Jackie Fontanes no estuvo bueno para nada mal obviamente estamos hablando de Maripilli que ya Maripilli viene de una dinámica que siempre va a estar a la defensiva por todos los ataques que recibió durante tantos años ella sale de una casa aturdida y obviamente no la voy a estar justificando pero es la verdad yo tuve conversaciones con ella fuera de cámara tuve conversaciones con ella en cámara está aturdida todo el que sabe y que sabe de la materia cuando tú estás en un encierro sales de la casa no sales muy bien y todos los integrantes de la casa de los famosos no salieron muy bien olvidan cosas y toda la vuelta no estoy justificando aparte de que no ha parado ella no ha parado desde que salió se ha descansado una cosa tras otra ya no ha tenido tiempo así que yo creo que si cuando el Maripilli ve el contenido de Jackie Fontanes dentro del refugio se da cuenta que no me aseguro sobre reacción no pasa nada cometemos errores al igual que todos hemos cometido algún tipo de error yo creo que más adelante esto se va a resolver entre ellas dos van a poder hablar porque Jackie Fontanes primero tiene otra edad tiene otra vuelta ella es otra dinámica no es la misma Jackie Fontanes hace cinco años atrás Jackie Fontanes remete así un montón de comentarios mierda como yo los hacía en un momento dado incluso como Pamela incluso seguimos haciéndolo de vez en cuando ya no tanto como antes así que yo creo que es eso y si tú me preguntas a mí de todo corazón yo creo que Maripilli sobre reaccionó yo creo que opinó sin ver el contenido y creo que en esta ocasión y no me importa o sea Maripilli es panita nos dio la entrevista la apoyamos y full pero no estuvo bien su reacción esa es la verdad no estuvo bien no estuvo bien pero le vamos a dar el beneficio de la duda ¿por qué? porque la realidad del caso es que ella estaba reaccionando seguramente a cosas viejas y ya ¿entiende? pero no pasa absolutamente nada Jackie Fontanes no estuvo mal yo creo que Jackie se merece una disculpa Jackie Fontanes se merece una disculpa de Maripilli a esos niveles porque barrió de una forma sin haber visto el contenido lo que pasa es que yo no puedo pedir una disculpa si yo no sé realmente de dónde viene el enojo de Maripilli o sea porque yo no puedo pedir una disculpa sin saber de dónde viene la raíz de la molestia de Maripilli y si realmente a raíz de esa molestia algún momento Jackie Fontanes pide perdón pues la molestia fue por el comentario bueno es que ató una cosa con la otra pero yo no puedo pedir un perdón de Maripilli porque yo no se remete lo que hizo Jackie Fontanes bueno no se puede pedir un perdón así o sea los perdones ahora mismo están escasos ahora mismo yo estoy complicado ¿me entiendes? están escasos porque tú los gastaste todos han pedido perdón a medio mundo los ha gastado todos me quedan tres ahí guardaditos tú tienes un perdón tú tienes un sobregiro de perdón está cabrón está cabrón bueno a ver lo que pasa oye ok hoy estuvo en este programa Pamela Noah ¿qué tal? no todo bien en real todo bien realmente todo corrió súper bien digo o sea ya de por sí el programa de hoy fue el verdadero corre y corre porque había un montón de gente en el estudio y cuando hay un montón de gente en el estudio todo se vuelve como que el diablo un corre y corre brutal prensa todo el mundo había una batucada enorme o sea sí había mucha gente en el estudio pero todo se dio súper bien y la producción se votó y todo el mundo se votó esta celebración ha sido más larga que una toma de posición de un presidente esa qué esta celebración ha sido más larga que una toma de posición de un presidente que es un gobernador que buena semana ya pero entonces Jackie Fontanet y Maripiri se reencontraron en Telemundo honesto digo estaban en el mismo lugar estaban en Telemundo o sea porque estaban en el programa o mandaron a Jackie Fontanet a cubrir la calle no 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 estaban en Telemundo no 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 pero yo no honestamente lo que pasa es que yo no voy a o sea yo no me hago el pelo en México para arriba ni me maquillo yo me maquillo en el carro pasamos con Jackie Fontanet que está en Las Marías no 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 Jackie estaba en el programa Jackie estaba en el programa tenemos a Jackie Fontanet directamente del festival de la calle del café en Maricao Jackie que fue en el show está ahora mismo desde un avión rumbo a Culebra saludos Jackie no se haga así real pueden verlo en Telemundo o sea estaba sí estaba todo el mundo en el show todo el mundo estaba ahí está bien Jackie Fontanet se reportó enferma ¿qué pasó Jackie? ¿por qué estás enferma hoy? chico no 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 estaba todo el mundo ahí estaba todo el Coría que bueno que bueno un tipo un tipo vil un tipo vil un tipo ruín y malvado sucio merezco el odio tuyo merezco tu odio seamos lo mejor señora yo no lo hice con esa intención yo no lo hice con esa intención esto sí pero el otro no ¿entiendes? saludos a Jackie Fontanet desde la franja de casa hola Jackie cubriendo la calle bien lejos de Telemundo para que no se me encuentre Jackie está en Telemundo en Telemundo Los Ángeles chocho chochi compuérdate muy bien no le sigas de juego a esto seamos los mejores te dañas rapidito no 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 eso lo que pasa es que estaban ambas en Telemundo sí pero si todo el mundo estaba en hoy día Puerto Rico muy bien ahí está señores y señores reportando directamente en el noticiente me vamos a decir Jackie Fontanet es chico es guapa es guapa ahí está ahí está no vacíles ahí está le echamos lo mejor ¿qué hora es? ¿cómo que hora es? ay ya salió del sota no sean así chicos pero Georgie Georgie no sean malvados tenemos que a tirar un paracaídas dejé la soñalería ya 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 está charreando viejete viejete ahí está ahí está ahí está tenemos que ponerle de la verbena de las marías chicos pero viejos deseamos lo mejor tú ahí tú ahí tú ahí ya ya vamos para allá bueno les deseamos lo mejor entregaron la llave del municipio de Moca esta mañana allá aquí Fontanes allá aquí sí desde el festival de la China reportando esta mañana en el festival del guineo en la are ya ya viejete desde el festival de la patita de celo en Guaynabo ahí caballo entrevistando bendita seamos lo mejor yo espero que en algún momento en un futuro ¿verdad? puedan ellas hablar y lleguen a un acuerdo que haya paz que haya paz claro lo más importante ahora estoy yo como tú estoy en el Candy Tour estoy en la paz estoy en la paz muy bien señora eso es bueno se siente bien vamos para bueno ni tanta paz pero está bien deseamos lo mejor ahí me dicen que hoy Jackie Fontana empezó a trabajar con el departamento de escenografía no sabemos por qué chico pero había una plaza en ese en una fila y aplicó para ella ay mi madre seamos lo mejor le dieron un cerrucho para que estuviera dos días cortando una tabla chico pero seamos lo mejor ahí está ella es bien recibida en su programa independientemente de que Maripilli iba para allá eso es así papá ahí vivencia que ya que estaba en el canal ahí vivencia que ya que estaba en el canal que estaba en el canal es bueno beneficio de Pamela hay evidencia que ya que Fontana entonces llegó al programa y estaba en el canal adelante vamos para allá desde el conselo reportando ya que quieta mira ya que estaba en el canal en el canal del amor después mañana soy yo la que tiene que estar dando explicaciones de las estupideces de ustedes yo no yo no que no no te vengas a del liga yo no he hecho nada yo no he hecho nada mire que mire que Jackie Fontana es desde el canal de Suez no no Jackie es una profesional es una profesional siempre es una profesional es una profesional que no he hecho nada que no he hecho nada y para que nos dé más información sobre eso tenemos a Silvia Hernández que va a estar dándonos más detalles sobre esta noticia la caballina entra para acá mamá entra para acá si no está aquí de medio venga conmigo entra venga para acá venga para acá entra por ahí cuando tengamos el estudio nos vamos a ver más pero ahora mismo nos vemos medio las entradas la entradas es bien pecata la gente ahí está muy bien ahí está ahora hay morales la patita ahí hay la entradas es gente catísima este pero no importa es parte del refugio son entradas orgánicas claro artesanales muy bien la gente se las disfruta también mira ahí es entre póngame esa entrada hola ahí está muy bien ¿cómo estás Silvia? súbeme pero estamos conectando el micrófono estamos conectando el micrófono ahí está conectándome ahí está muy bien ahí estamos conectando el micrófono de Silvia Hernández investiga ¿dónde le hemos llegado? le hemos estado el tífono aquí para ello ahí está ahí está muy bien ok salió una noticia de Puff Daddy y toda la vuelta para que nos explique un poquito Silvia buenas tardes buenos días buenas noches buenas madrugadas hola hola a todos ¿cómo están? bien hola Silvia feliz de estar con todos ustedes bueno hemos venido adelantando esto y hablando sobre esto en varios podcasts aquí en Molusco TV no sé para dónde miro pero bueno mira ¿cuál es? ¿cuál es la cámara Silvia? esta es acá arriba muy bien ok perfecto pero hoy CNN acá ok hoy CNN confirmó obviamente es robando cabala robando cabra aquí el cabro imagínate ahora mismo yo soy su salvación ok muy bien muy bien después de los momentos tensos que ha vivido Pamela no atención o atención hermanas de Telemundo pues estamos aquí hermanas del Don bueno pero vamos a Pop Daddy va CNN obviamente por eso lo estamos diciendo confirmó esta mañana que el FBI y la Fiscalía de Nueva York porque ahí va a ser donde se erradicarían los cargos que se van a erradicar porque él tiene varias residencias pero su residencia principal es Nueva York aunque él esté viviendo en Miami y el grueso de los delitos se cometieron en New York ya ok es por eso y es bastante denso lo que la información que dieron pues la información que ellos dan es que ya pues la prueba como tal está siendo consultada con un gran jurado federal que es un gran jurado federal un gran jurado son unas personas comunes a los que los fiscales federales le llevan pues tanto testimonios de algunas de las víctimas como prueba que han recopilado y entonces ese jurado determina si se hace el indictment o la acusación que eso lo hemos visto en otros casos de a nivel federal que le hemos dado cobertura aquí en Molusco y los Reyes de la Punta ¿cuáles son las acusaciones? las acusaciones serían tráfico humano Molusco y los Reyes de la Punta es que uno se queda pegado pero en honor a la verdad ahí arrancamos hablando de eso claro hablamos de varios casos federales en ese lugar que ya no existe pero todo el contenido de PostDari y de otros casos está aquí en Molusco TV el refugio ahí está muy bien Silvi ahí está Silvi metió la pata anyway vamos para y para abajo ¿qué pasa? que ustedes saben que en marzo que lo hablamos aquí de hecho que entiendo que fuimos el único podcast de los primeros podcast que hablamos de este tema y de pronto todos los demás le empezaron a hablar de Wish is Fine ahí está copy-paste Silvia bueno no sé ok pero no lo dudaría tampoco ¿qué pasa? que aquí nosotros habíamos hablado que en marzo hubo unos allanamientos a las propiedades de PostDari en Nueva York y en Miami sí ustedes saben que de la nada que no fue de la nada no pudimos obviamente por lo de Maripilli grabar ese podcast ustedes saben que hace dos semanas aproximadamente de la nada sale un video del 2016 de PostDari dándole una golpiza horrenda temeraria a casi sí lo vimos hay un video corriendo de eso el del hotel de un hotel exacto pero una pela a hombre y en marzo ¿qué fue lo que pasó? ¿qué pasó en marzo? que lo acabo de decir en marzo hubo un allanamiento en las casas de Nueva York y Miami sí ok y aquí nosotros hablamos que lo primero que estaba y se llevaron ¿fue qué? computadoras computadoras y el sistema de seguridad y videos de tanto Nueva York como Miami ¿tú crees que él haya tenido un insight y haya podido borrar o no? no creo bueno obviamente no porque tú crees que si él hubiese tenido un insight él no hubiese borrado ese video pero eso es de él eso era de él eso es un hotel claro pero el la alegación ¿de dónde sales del drive-throw? claro la alegación es o sea ese video volvemos es del 2016 exacto y nunca salió de la luz nunca ¿verdad que no? no es un hotel es un hotel en Los Ángeles él no tiene control del video del hotel bueno se alega se alega lo que se alega que tú sabes que este hermano este tipo señores espérate esto es un títer claro yo les hablé a ustedes les hablé a ustedes de la persona de seguridad que él tiene y se alega que él había pagado un dinero al hotel son mafias para que le dieran el crudo de ese video ¿qué pasa? que él pierde el control de todos y cada uno de los videos que él tiene en marzo de 2024 cuando los Federicos se llevaron todo lo que encontraron allí déjame decirte el 56 le tiene el dedo metido en el ojo y ya le compraron el documental el documental pero duro todos los días pero no ha fallado no ha fallado no ha fallado sin bajarle no ha fallado y lleva años un dedo sostenido ahí en el ojo papi para que no veas lleva años ¿qué pasa? que cuando sale ese video de la luz mucha gente pensó estoy hablando del 2016 de la demanda de casi mucha gente que ni casi lo tenían y sus abogados mucha gente pensó este ay pero pues como salió ese video a la luz y quien tú te crees quien ustedes creen que puede haber soltado ese video y cuál es el propósito porque está claro que ya ese delito había prescrito ¿verdad que sí? y que no se podía bajo ningún concepto erradicarle cargos entonces ¿qué propósito o quién puede haber sacado ese video? esto es bien sencillo los mismos federales muchas veces hacen esto hacen esto para que la gente primero para empezar a manejar la opinión pública y para que entiendan que este pana es un cabrón de la vida ¿entiendes? porque hay mucha gente que lo defiende entonces tú quieres realmente tener un caso sólido no tan solo en el tribunal sino mediáticamente mediáticamente hablando la opinión pública la opinión pública vale muchísimo tú sacas un video como este automáticamente Puff Daddy ya entra a ese tribunal perdiendo pero más de lo que ya perdería sin este video imagínate ¿quién lo provocó? yo sé que Yohito yo te había enviado cosas y dudo que las consigas pero el día antes porque fue hace semana Ah Yohito subestimándote Ah Yohito es porquería no lo subestimo es que yo lo bombardeo y que eres un perdedor Yohito eres un perdedor yo lo bombardeo para tenerle porque esto iba a ser otro contenido yo contento que no se pudo cada vez que Sina le pide un video Yohito tenemos audio yo contento bueno el punto es que el día antes y eso es una casualidad que saliera a la luz ese video precisamente en CNN quien hoy adelanta que los cargos vienen Puff Daddy sube a sus redes sociales un quote de esto de que la verdad te hará libre de que la verdad siempre sale a la luz y al otro día la verdad es incorruptible le meten el cartazo de sacar ese video que simplemente a mi juicio era una advertencia de los federales de decirle y provocar está bien apretado claro y provocar lo que provocaron que fue que que él cometiera el error más grande que hasta el mismo 50 Cent lo dijo de él haber subido una disculpa tan loco todo sudado fuera de sí fuera de sí digo una disculpa para todo el mundo menos para qué menos para ella y de cuál de todas las cosas o sea de que metió a Dios metió a mí a todo el mundo alguien le creyó a pedir sus disculpas en este video y más que sus disculpas él narró que fue buscó ayuda que cogió terapia alguien le crece a vueltas de pana nadie le crece a vueltas de pana pero cuando salió este video que ya te dice no tú eres un puerco esto es mentira cuando cuando vino lo del el allanamiento ¿dónde se fue él? para irla para allá el trato no llegó a irse pero no dio cara no 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 él dio cara jangueando normal como si nada normal si ok esto se complica un poco más se complica más originalmente se habían hablado rápido el proceso que lo comencé y me fui por otro camino el proceso es el siguiente los fiscales federales llevan al gran jurado pueden llevar testigos como pueden llevar parte de las pruebas para preparar entonces esa acusación o lo que se conoce como endowment ahí es que se hacen las acusaciones luego que se hacen las acusaciones pues entonces comienzaría el juicio depende de cuando estamos hablando de cargos criminales severos que incluirían tráfico humano también incluiría trasiego de sustancias controladas ley de armas y abuso que pasa que entre esos videos rumbo al reino de los cielos que él guardó y esto es un poco delicado si es que 50 Centros no lo ha subido ya dentro de esos videos que él guardó había una acusación de un sex worker repito un sex worker que es esto un trabajador sexual un prostituto un male un trabajador sexual masculino ok que había hecho alegaciones ya de que alegadamente a Puff Daddy lo había pues abusado de una manera ¿verdad? fuera de lo que requerían sus servicios y que lo había victimizado fue la palabra que utilicé tú estás viendo claramente aquí una persona de esto probarse en un tribunal volvemos a lo mismo que hay una presunción de inocencia pero parece que las pruebas son contundentes le voy a explicar una cosa aquí tú ves claramente como una vez una vez más el dinero te da una percepción errónea que tú puedes hacer lo que te da tu maldita gana hay mucha gente que sí hace su maldita gana por mucho tiempo lo pudo hacer pero llega tarde o temprano te pasa la vida te va a pasar factura y ahora mismo la factura que le va a pasar es bien temeraria y ya se han visto demasiados casos como este o sea este Arkelly este Bill Cosby desde marzo está bien apretado desde marzo han salido o sea en total suman seis demandas este trabajador sexual masculino nunca demandó apostar ese es el post el tiempo dice la verdad bueno exacto él no mintió exacto que sube y al otro día sale el video haciéndose la película de pues la película que hacen muchos al otro día sale el video y ahí es que él hace esas cosas nefastas se fue a los federales ha hecho a propósito él tira ese post con este caso ya yo no te puedo acusar con este caso no te puedo acusar sube eso y rígalo a las redes sociales tírate otro post a ver entonces a ver que tiran los federales papi tú lo subes en TMC y lo cogió la humanidad entera si yo no lo puedo usar porque ya prescribió pues que yo iba a hacer pues papi por eso mismo con esos sustentos con esos sustentos ah tú estás diciendo que es mentira mira que hay un poquito de que ella no ha mentido en ningún momento ¿qué pasa? que adicional a ese video que hizo público alguien ¿verdad? y que yo entiendo que fue el FBI claro pues esos reclamos que había hecho hace algunos años pero el FBI ni niega ni confirma ni lo van a hacer pero son más listos que él créeme ese video esas reclamaciones que había hecho a la policía este hombre que trabaja como ¿verdad? vendiendo pues su cuerpo o trabajaba en ese momento de trabajador sexual aparentemente fueron corroboradas con un video que se encontró en una de las casas de Postari ya wow y este hombre podría estar declarando ante un gran jurado le han hecho acercamiento a él y a otras personas porque se complica más y se le podrían añadir más cargos sencillo Rolling Stones la revista Rolling Stones que es muy ¿verdad? conocida y muy seria bastante en lo que es sus investigaciones aprovecha esta coyuntura y hace una investigación desde que Postari estaba en la universidad ¡Ea! ¡Ea! ¡Verdadera de esta expresión! ¡Bien para atrás! Pero en Howard casi nada que es una universidad muy prestigiosa en Nueva York Sí porque es muy inteligente por eso él no terminó pero él entra a la música estando en esa universidad haciendo un internado ¡Ya! Dentro de esa investigación ellos encontraron otras víctimas que alegan que pues que fueron novias mientras él estaba en la universidad o que fueron testigos de algún tipo de abuso o maltrato de parte de él ¡Wow! el asunto de esa misma que está ahí el asunto de Postari se va a complicar aún más porque la última demanda todas estas mujeres que están demandando lo vuelvo y repito de marzo para acá hay tres demandas más hay una modelo que los otros días fue que se radicó la demanda que alega Cerquillo necesita un nivel un nivel papi Cerquillo se lo hicieron con un cortafrío el nombre de la compañía no añejo bien Bad Boy For Life Bad Boy For Life Bad Boy For Life el problema es que madurando fatal que las alegaciones son de Cerquillo se lo hicieron con abrerata es lo que le falta mi amor es lo que le falta bendito ese Cerquillo con una tijera con un alambre bueno ahí está dentro de las alegaciones para ir terminando de la demanda de esta modelo es que supuestamente que va obviamente verdad junto con lo que han dicho los demás es que supuestamente ella estaba en una fiesta y ella alega que Post Daddy puso sustancias controladas en su en su trago y no es la primera persona que dice exacto eso está lleno de personas que hacen eso que alegan eso valga aclarar y que pues ahí ocurrió pues un abuso pues hacia su persona sin consentimiento todas estas personas cada video de los que se han encontrado que él guardaba durante estos años igual personas haciendo actos delictivos las autoridades federales los están verificando uno a uno ven acá Silvia esta chica es la misma que dice que el abuso fue grabado y que él lo distribuyó a diferentes personas de la industria de la música correcto correcto tú sabes lo que pasa todo eso lo tienen los federales nosotros podemos aquí analizar toda esta vuelta solamente cuando hablamos de casos como este de personas poderosas y obviamente como Fisticen sale a hablar porque lleva rato haciéndolo pero duro es claramente que esto era algo que habían un montón de información dentro de la industria pero que nadie hacía nada tú sabes que cuando empezaba era Vox Populi todo el mundo lo sabía pero era un secreto nosotros sabemos un montón de cosas un montón de cosas y entonces cinco o diez años después salen acusaciones pero es que esto pasó igualito con Clark Kelly todo el mundo en los estudios en todos lados sabían que se comía la nena Harvey Weinstein la misma historia todo el mundo lo sabía pero también más allá de eso solamente pregunto cuando tú le echas droga en los palos los tragos a otras personas cuando todo es tráfico humano obviamente que todo lo que alegan porque hay una presunción de inocencia pero de darse realmente que se apruebe en un tribunal más allá de dudas razonables ¿cómo tú puedes ser tan cabrón? o sea ¿cómo realmente qué tú tienes en tu fucking mente? porque fuiste un cabrón toda la vida y te salió eso es lo que está saliendo pero con el fin de qué bro hay gente basura hay gente basura que nunca ha cambiado de esa forma y esa es su forma de trabajar y operan así fíjate que el mismo el mismo modus operandi de llevarte a los chamacos a comprar prometerles es que vas a ser una estrella ¿cuánto nos salió hablando de eso? muy triste muy 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 triste también salió en esa revista Rolling Stone de que el difunto Biggie Notorious Big estaba iba a dejar a Bad Boy y pasó algo que antes de su muerte iba a dejar iba a dejar la compañía y después pero la mamá de él siempre dijo la mamá de él siempre lo dijo ¿qué cosa? ¿la de quién? Notorious B.I.G. de Notorious la mamá de Notorious B.I.G. obviamente recuerden que lo hablamos ya en uno la realidad es que todo el mundo y ese es el coraje de verdad de 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 50 de 50 y de otros raperos es que siempre se dijo que Poftari tenía que ver en el asesinato de Tupac Chacur sí que supuestamente lo sé tío eso es lo que exactamente porque obviamente que eso ya lo hablamos cinco días antes de que él fuera a Las Vegas un tiempo antes ellos lo citan tanto Biggie como Poftari a su estudio en Nueva York y cuando él coge el ascensor le disparan cinco veces sí casualmente y él sobrevive obviamente como había sobrevivido eso pues los otros disparos no los pudo aguantar y eso que él estuvo en coma mucho tiempo sí estuvo días en coma pero de de Biggie también se dice que pues tiene que verdad que supuestamente él quería quitarlo del medio pero obviamente habría que esperar a ver quería ver si yo esto tenía un video que me quería ir mostrándolo es que no quiero quitarle la máscara a Batman man qué cafre eso es una cafre mía comentarios son retro no eso es retro ahí está la máscara bomba son retos ¿te acuerdas aquel que te pasé? sí ahí está ajá lo tiene lo está buscando Yohito ahí en su Whatsapp en lo que de Whatsapp pasa es que yo lo bombardeo de una forma bestial sí sí él me dice él me da me da me da él es a los Silvia Hernández News yo contento acuérdate que con Molly hay que tener su orden cronológico claro el de los hechos y si no pues mejor no hago nada ahí está pero en lo que aparece el video tengo algo que decirle corillo esa es la que hay oye quiero recomendarles el producto de BioHerb tú sabes que mucha gente me está preguntando dónde es que consigo los productos la C la la Conzima Q10 Conzima Q10 te ayuda con la piel te ayuda con el colesterol te ayuda a limpiar el corazón taquicalia siente a veces dolores en el corazón esto te lo limpia pero en otro nivel ok Conzima Q10 otro nivel el salvavidas corillo yo controlé mi colesterol en mis momentos más duros de obesidad yo empecé a tomar Conzima Q10 y me ayudó increíblemente así que ya tú sabes la gran mayoría de las personas que le dan como taquicalia que realmente a veces le dan sus dolores como un dolor en el corazón casi todo el mundo les piché a esa mierda vamos a empezar con que no la debes pichar y debes buscar un doctor número uno y número dos este producto natural Conzima Q10 es otro nivel lo empecé a beber en mi momento peor de obesidad y me ayudó a unos niveles que se me fue pero completamente el colesterol me lo reguló pero brutalmente y obviamente te ayuda muchísimo para la piel Conzima Q10 realmente literalmente yo puedo decir que yo salve mi vida con la Conzima Q10 o sea está brutal ok también no te puedes perder este gran producto del mismo BioHerb es que la vitamina C líquida ok mucha gente odia beber pastillas tú consigues la Conzima Q10 la vitamina C líquida a los chamaquitos a los niños a los jóvenes a los adultos que no les gusta tomar pastillas la vitamina C líquida pura energía te mantiene 100% al día ya tú sabes que el Dr. Helger que es el maestro de las hierbas también puertorriqueño diseñó estos productos combinando lo mejor de la medicina natural y moderna que esperas únete al movimiento BioHerb y siente la diferencia así que ya tú sabes compra ya y dale un upgrade a tu salud corillo con mybioherb.com entra a mybioherb.com 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 ahí adquieren los productos la Conzima Q10 y también la vitamina C líquida que sabe riquísima ok así que entra mybioherb.com Silvia Hernández ok me voy a caer debiéndoles el video si no les voy a deber que tan pronto salió los visuales de la alegada golpiza alegada golpiza no mano se ve ahí claro que le dio un partido alegada whatever bueno para aquí va a llevar exacto o sea lo puedo decir porque está en un video que chévere Lebron James además de otras figuras le dejaron de seguir a Pop Daddy en las redes sociales ahora si nos estamos desligando volando por ahí yo lo envié si no se puede usted lo puede buscar no solamente Lebron James lo dejó de seguir todas las Kardashian todas todas las Kardashian que lo seguían antes a la peste hombre eh eh Kris Jenner lo dejó de seguir ya hablo la Kylie Jenner y Kendall Martínez Ocasio eh Kendall Jenner de la la primera dama de Vega Baja y Freddie Mercury me dicen que también lo dejó de seguir se está muerto Michael Jackson Wilming Houston todo el mundo lo dejó de seguir Ray Charles también le dio decline a una llamada antes de irme esté pendiente porque vamos a traer unos visuales bien impresionantes en una de las fiestas de Pop Daddy donde Jay-Z se pone violento y ahora están saliendo a la luz y que no aparece si lo ves me cuenta ese sí que está apretado y hoy tiene que estar This Ain't Texas This Ain't Texas ahí está bueno nada es bien interesante este caso lo vamos a estar haciendo full con Silvia Hernández investiga dentro de el refugio de Molusco TV gracias Silvia como siempre ¿dónde te puedes seguir? Silvia que es la que hay contigo Silvia Hernández News me ven también en día a día por Telemundo de lunes a viernes a la una y aquí en el refugio de Molusco TV muy bien la dura esa es la que hay Silvia antes de irnos hay que hablarle lo rapidito lo de Nodali Capsu porque la realidad es que eso no íbamos a ir de no sin hablarle de Nodali Capsu el chisme chicle de la semana sí sí oye tú sabes que eso está bien feo porque han acusado hasta de robo y todo esto Papamolu Pamela y Ali ¿a quién yo? oye a quién fue la que acusaron nena de Nodal tú no trajiste tú no tienes la noticia sí sí lo leí ayer la tenía ayer y hoy se me quedó y después con esto con el chisme de ahorita se me fue todo pero no es que no te quiera ayudar es que no sé no no acusaron de robo y todo esto a alguien que supuestamente o sea que ellos se dejaron están acusando de infidelidad a Nodal eso lo leí exactamente y algo de robo también de unas pertenencias y todo esto tenemos en pantalla la información ahí está ay gracias ahí está muy bien lo vale la hora ahí está ponme en pantalla completa ahí ojito ahí está muy bien gracias ese es el periodista que habla el argentino Maximiliano Lumbia dice que el final no fue amistoso y en parte estaría relacionado a una serie de engaños por parte del mexicano en algunas giras que él salió y ella por algún motivo no lo acompañó se hablan de infidelidades dijo él en una entrevista está inventando porque eso es bien especulativo bueno eso es lo que está diciendo él y también dice que los supuestos deslices de nodal pusieron en jaque una relación que ya era frágil pues inició tan solo semanas después de que el intérprete de botella tras botella pusiera fin a su compromiso matrimonial con Belinda o sea que se juntó muy rápido con Kazú como sin haber dejado de amar no fue tan rápido a Belinda eso es lo que está hablando este periodista argentino argentino Maximiliano Lumbia bueno este pero este a este periodista argentino le han mandado el verdadero fuego porque como dice Pamela es completamente especulativo está dando una información como si realmente estuviera ahí no sabemos qué tipo de contacto tiene y nada por el estilo pero a raíz de eso ¿qué pasó? yo fue arrancaba oye pues tú sabes qué ahora mira aquí está verá ok lo de la familia de los chavos y todas esas cosas vamos sí porque ese mismo ese mismo revolú de robo a la familia y esto y lo otro también pasó cuando él se dejó de Belinda ok ah que hubo un caso similar que él robó supuestamente no supuestamente que le robaron dinero a él la familia de Belinda y demás pero entonces a la misma vez pues la gente eso nunca quedó súper claro eso salió en el momento sí porque estaba acusando que le habían robado los chavos exacto estaba acusando a la familia de Cazú de que le robaron a él y él tuvo que salir y dijo que no que están acusando personas que él ama diciendo que están dañando a personas que amo a las personas que están con él eso es bien finito mira ahí está escrito mi gente les pido por favor que paren con el odio hacia la familia de Julieta Cazú de Cazú a la prensa que pare con todas las agresiones sin fundamentos y me refiero puntualmente al robo en Argentina están dañando a personas buenas que amo respeto y no merecen ese dolor no crean todo lo que leen que no se expanda la violencia ni las mentiras por el bien de mi hija y su familia excelente dicho muy bien lo que pasa que parece que están cogiendo el copy paste de la historia con Belinda y simplemente entonces con este escrito no da lo que está confirmando que eso es mentira correcto lo está diciendo claramente y es pues hermano la prensa la prensa amarillista y parece que le están cayendo encima entonces a la familia de Cazú como una desinformación pero esto es demandable esto es demandable y es este mismo periodista el que ha dicho todo esto Maximiliano Lumbia que dijo que él puso pero que este pan es pan de Belinda no sé porque él dice puso sobre la mesa la posibilidad de que el rompimiento esté relacionado con un robo a la casa habitación que sufrieron los cantantes en marzo de este 2024 esto no solo habría provocado que la pareja cambiara de residencia también un supuesto distanciamiento con la familia de las raperas que supuestamente algunos estarían involucrados estaba diciendo como que la familia esto es difamación no tan solo eso es como un copy paste de la misma historia con Belinda excepto por lo de las casas y la cosa pues sí es lo del robo es similar definitivamente esto es mega demandable corillo eso es libero pero él se expresó eso es libero eso es libero pero Cazú Cazú no se expresó y dijo que no que dejaran de estar mintiendo y todo esto que él ama mucho a esa familia que está dañando a esas personas definitivamente así que estaremos pendientes en este caso señoras y señores en la que hay el refugio molusco ¡Mitea! ¡Olé! ¡Rompe! ¡Suscríbete a este canal de YouTube ahí está y dale like ahí está acá en el comentario tira la tuya de TPR para el mundo ¡Rompe! ¡Woo! Yo-Yo Ferrán ¡Mira! ¡Yo-Yo-Yo-Perrán! ¡Yo-Yo-Yo-Perrán! ¡Rompe! ¡Yo-Yo-Yo-Perrán! ¡Sí! ¡Señor! ¡Señor! ¡V irrigación! ¡Rompe!